Bienvenidos mis amigos, bien gente, super bien, hoy con esta competición que vamos a tener hoy, ¿no? Oiga si, hoy estamos bien, 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 bien montados mi gente, nos encontramos en el autodromo de Tocancipay, el autodromo de CRM acá mi gente Con las poderosas GMC Brigadier, las clásicas CARES Zapato, obviamente con su grande móvil delbra, la competencia de tractomulas Hoy vamos a competir con la señorita Andrea, llevamos trailer y después vamos a hacer una carrita solamente con cabezote Y bueno, la idea es pasar un rato de diversión aquí en el autodromo, algo diferente del video para entretenerlos a todos, ¿sí o qué señorita Andrea? Claro que sí, esa es la idea, esa es la idea, así que siendo más Andrea, yo creo que nos vamos entonces, haces el conteo tú, ¿va? Va, bueno, prendemos el motor Entonces, un, dos, tres y ya Listo Fue madre ¿Listo? ¿Aquí Andrea nos ve la salida? Sí, yo listo Bueno, bien, te vamos a empezar La voy a hallar en cámara dos y así después en interior Tres Dos Uno Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Claro, hay que estar focos en la carrera El directo que yo hice, yo creo que es el directo más callado que yo he hecho Cuando yo hice las carreras Porque literalmente lo he hecho enfocarte en el camino Porque acá hay alta curva Sí, 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 no, si tú, no, si tú, no, si tú, no, hay que estar pendiente Porque si uno no está atento, se pasa uno en la curva y no alcanzan a frenar Que bueno, atrás, ahora ya viene Andrea, tampoco es que nos lleve mucha velocidad Claro, ¿cuyo? Yo sí me llevé la de 10 velocidades, no la llevé acá Ah, con razón, no, yo le conseguí una de la de 18 Aquí sí es lo que cambia, y eso se notó mucho, incluso en el evento La ventaja de los que jugaban en automático, en secuencial y con palanca Claro, es que con palanca se toque Porque con palanca tú tienes la posibilidad de saltarte cambios Claro Entonces, por ejemplo, yo arranqué en primera, pero en primera me salte a cuarta de una vez ¿Se notó? Porque una vez cogió vuelo Por las revoluciones que lleva el vehículo, exactamente Por las revoluciones que agarra el vehículo Obviamente nos desata el cabello Que digamos tú que vas a hacer En secuencias lo puedes hacer de la manera y es dar la pared a súper rápido Pero no es el cabello, el carro se te encanta colgar ahí Claro, siempre En esta curva Ya vamos la primera, ¿no? Ya vamos la primera vuelta, sí Esto es flash Ay, por cierto, pusimos el trailer para que fuera un poquito más entretenido, más chéveros que Más chéveros que, gente algo diferente hoy Sí, obviamente que era mucho más, más entretenido Esto ya fácilmente por aquí Ahí viene Andrea, tampoco se nos queda tan atrás Un tren de pedal Vamos a hacer un cambio Ahí como silba el turbo este carro Ah, por cierto, le colocamos un motor de 517 caballos ¿Era en realidad? 589 creo ¿Se llegaba a los 80? Oh, 79, no me acuerdo Pero es el máximo que trae aquí el CRM Sí, es de 500 y pégale Sí Y listo, la otra vuelta Voy dos, sí, dos, ¿cierto? Sí Sí, ya dos Esta es la curva motor Ah, y aquí tuve mi mala experiencia Una competencia así fue aquí Sigo por aquí en este lado ¿Qué le pasó? Casi me la llevo otra vez Mi descalificación ya fue cuando tuvimos las pruebas de reversa Una ventra de los cabrones como debería ser Entonces ahí perdemos muchísimo tiempo Porque todas estas de habilidad de pisar el bidón y eso Porque está muy bien Ahora sí le agarramos buena ventaja Andrea Sí, ahora se le nota hartísimo la ventaja Y la primera vez que me llamó lo de frenar Es muy poco lo que estoy utilizando en el pedal Yo casi siempre freno el carro y despanas del motor Y bajo el dos cambios de una vez Aquí los vehículos ponen mucho la verdad Uy, yo creo que sí Ahí va Andrea Ay, cuepa Que me salió la cámara sin querer Ya Culminado Culminado Puedes enganchándome y revolqué Ahí entró Andreyita, ahí entró Andreyita ¿Cómo se sintió Andrea? ¿Cómo le fue? Está chévere Pero pues siempre tiene hasta Por la caja de cambios Aquí vamos a Aquí le voy a hacer las clases a Andrea Mejor dicho Hoy Andrea sale y aprende a manejar esta caja de cambios ¿Fue usted que lo dijo? Esto, ahora sí vamos con la línea de meta Ya, pero es que la pongo ahí Me cansé de que le dijo, dices ¿Tiene cómo le embalan a uno, mi gente? ¿Se embaló solo? Mala ahí donde la ven Mala, 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 mala ¿Crees que se mueva con cámara a cero y engancha el revuelto otra vez? No No Ahorita sin querer, es verdad Bueno, a ver si vamos aquí a la línea de meta ¿Qué carril quieres? ¿Qué carril quieres? ¿Te dejo de elegir? ¿Derecho o izquierdo? Sin estrellarme, gracias Pues gracias Derecho o izquierdo Pues ya estás ahí Yo estoy en el centro ¿Tú qué eliges? ¿Derecho o izquierdo? ¿Derecho? 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 Listo, vete para la derecha ¿Derecho? ¿Derecho o derecha? Espero que ahí mandeamos Y esto entonces da la barruya en la primera línea Haz tu carrillo, el discurso Haz el conteo tu, Andreita Espérate Otra vez Ay, como que me empezaron los nervios Qué cosas Dice el 3, 2, 1 y ya 3, 2, 1, ya Bueno, 3, 2, 1 Ya Se le apagó el carrete No Pues estaba frenado el carro Sí Ahí te la demos Ahí te demos otra vuelta Ahí va Sí, pero se spam Puedes que chino, Manu Me rinde Se pone bien durito el volante, Manu Sí Esa curva que me acabo de hacer aquí Qué bonitos recuerdos Qué bonitos recuerdos Qué bonitos recuerdos Ahí viene Andrea Ahí viene Andrea Ya le voy por el espejo De aquí viene y me mato Se me alcanzó a levantar ¿Qué caras de cambios llevas? ¿De 13? 18 te dije 18? Uy, ya casi De nada Porque tienes más cambios No te pique No te pique Uy, ya casi Esa frenada fue larga Es que no le digo que se freno está cómodo Como muy muy me toca subirme la encima La reversita, la reversita, la reversita La reversa doble Yo quedé impresionado cuando fui yo a la competencia real De ver a el que ganó ahí en regido Este man frena esa tractomula En un cuadradito frena esa tractomula ¿Sabes que la frena entre esta línea de la meta y la línea blanca de adelante? Ya, la frena Tienen una distancia de frenado muy corta de man Esa es la técnica del frenado en serio En un cuadradito frena esa mano ¿Ven esa competencia? Es muy, muy, muy fuerte Sí, yo había una parte Téngalo ahí Ahí Bueno, lo mismo Te dejo hacer el conteo otra vez Bueno Tú No, hazlo tú, hazlo tú ¿Yo? Listo, salimos en el ya, ¿vale? Listo 3 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 6 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 8 9 10 10 11 11 11 12 13 13 14 15 15 15 16 14 Yo freno y el carro se va de una, entonces que allí no freno y el carro ya se desvoltea. Ah bueno, que buen servicio. Se desbuyeó solito. La única cosa es que ella no prende. Es que siempre vi que los primeros cambios se siente la diferencia. Eso es que los estaba intentando meter de a dos. Ahí está, vamos a decir una cosa. Yo ya voy a ir dañado. Espérate, a ver, te reparo rápido. A ver si quiero llegar al taller. Vete ubicando y te voy a dar ventaja. Desde ya te doy ventaja para que salgas un poquito antes. Me cuyo SOGEN lo va a pasar. Estoy muy bien, un saludo. Estoy muy bien, dije, es como si tuviera una dirección entre el largo y el largo y el largo y el largo y el largo. Es una ventaja y desventaja, porque tú no puedes apurarizar mucho en las curvas, pero sabiéndolo usar. Sabiéndolo usar, ¿no? Pues si uno no lo sabe usar, venga. La ventaja es caos. Esto me paro aquí rápido. A gustar. Listo. Atrasito. Ahora si doble reversa de una vez. Diríamos que para la competencia yo se utilicé Aiton Fuller de 18. Aquí voy con caja de 10. Pero para la competencia si quieres ser la de 18, más que todo por la reversa. Esta tiene 3, 4. La 18 tiene más velocidad de reversa. Ahí. 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 Listo. Estoy yo a contar. 3, 2, 1. Ya. Ahí la hago yo. Cuarta. Aquí voy a quinta, mira. Mira eso. Y aquí ya voy en séptima. Buen. ¿Qué pasa novena? Trece. Vean. Veanlo, 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 veanlo. Veanlo, 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 veanlo. ¡Ahhh! Aquí lo somos. De fácil. Te estoy muy curioso. Casi le sale pero no. No, no, no se voltee para el otro lado. No se voltee para el otro lado. No se voltee para el otro lado, hombre. Vamos a ver si lo creo que está tendría. Creo que está muy difícil de encantarla. No, ya le he cogido altamente. Has dañado fuerte. Tendría que brinar demasiado en las curvas para yo poderla encantar. ¡Uy! 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 Pero es que vienen pepados. Estoy saliendo apenas de la curva y ya viene. Ella coge. ¡Ey! ¡Se estrapa! Bueno, un video diferente. Esto sí es verdad. Hicimos un video diferente, mi gente. Saliendo un poquito de la rutina. Algo muy distinto a lo que hacemos siempre. A veces hay que reír un rato para hacerla bueno. Claro que sí. Y bueno, esta fue la ocasión. Siendo más, yo espero que les haya gustado un montón este video. También a la gente del canal de Andrea, mi gente. Espero que les haya gustado un montón. Recuerden que todos los links están en la descripción para que se suscriban al canal de Andradita, al mío. Que nos den ese buen like. Que nos apoyen. Que compartan papi. Que comenten. Y Andradita haciendo más despidientes. Tú también. Claro que sí, gente. Ya saben. Se suscriben. Y comentan. Y compartan el video. Nos vemos en un próximo videito. Y... Y... Pues... Chao, mi gente. Nos vemos en otro video. Ahí está, mi gente. Hasta la próxima.